Mientras tanto nos vamos hasta Estados Unidos porque una vez que fue reelecto Barack Obama, los estadounidenses esperan que cumpla con las promesas que hizo durante su larga y costosa campaña electoral. Los invito a que conozcamos algunas reacciones y lo hagamos de la mano de nuestro compañero Eduardo Martínez. Columbus, capital de Ohio, amanece con la nueva de que Barack Obama se mantendrá en el gobierno de Estados Unidos cuatro años más. Creo que fue una buena elección porque mucha gente olvida cómo era la situación antes de que Obama fuera presidente y el trabajo que tuvo que hacer y creo que mucha gente quisiera verlo ganar porque él ha hecho más por nosotros que los anteriores presidentes. La crisis económica, la más profunda en los últimos 30 años, es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses quienes esperan ver resultados positivos cuanto antes. Cuatro años no son suficientes y un nuevo gobierno debe ver por los pobres, por los que no tienen casas, por los latinos y cumplir con las promesas que hizo. Ohio es considerado uno de los estados más indecisos a la hora de votar. Durante varios días fue el centro de atención. Los 18 votos electorales que posee fueron de los más disputados por los candidatos. No me gusta esa presión. Mis amigos en otras partes del país me llaman para decirme por quién debo votar y no me gusta. Creo que no deberían considerar estos votos cruciales. Tras conocerse el resultado final, algunos no quedaron del todo contentos. Probablemente mi negocio ha registrado pérdidas superiores al 60% en los últimos cuatro años y Obama había prometido el cambio y el cambio fue para empeorar. Las cifras de desempleo continúan elevadas. De acuerdo con las últimas cifras, 7.9% de la población en edad de trabajar no tiene un empleo en este país. Eduardo Martínez, Telesur, Columbus, Ohio. Pero atrás de...